Y precisamente, cual responsabilidad de buenos padres de Karen, también tiene el respaldo de los padrinos. Vamos a tener la dicha de escuchar el mensaje del señor padrino, de la quinceañera, el señor Percy Ficha. Y denle los aplausos para recibirlo. ¡Las palmas! Bueno, antes que nada, quiero saludar a todos los presentes. Muy buenas noches. Señor Quispe, señora, quiero saludarlos también, Karencita, por supuesto. Bueno, la verdad, cuando Karen me dijo para que pueda tener el honor de apadrinarla, para mí fue una emoción muy grande. La conozco ella desde que tenía nueve añitos, la he visto crecer. Algo que puedo dar fe, que definitivamente Karen es una de las hijas que todo padre anhelaría de ver. Para mí es un orgullo. Quiero yo en esta noche felicitarnos a ustedes, señores, porque definitivamente lo que hoy en día es Karen, una señorita, con valores muy bien formados, es resultado del esfuerzo de cada uno de ustedes. Entonces, a pesar de todas las vicisitudes, las diferencias que se puedan dar, yo creo que Dios los ha premiado por una hija maravillosa. Por supuesto también por su hermano, que conforma una linda y excelente familia. Karencita, yo quiero darte de verdad las gracias por permitirme esta noche estar en este momento especial de tu vida. Y a cada uno de ustedes, bueno, amigos, amigas y familiares, quiero pedirles sobre todo un especial y fuerte aplauso, no solamente para Karen, sino para toda la familia Quise Caballero. Que vengan las palmas, por favor, Karencita. Un aplauso, un aplauso, infinita concurrencia. Un mensaje al señor Padrino, al señor Pérez Sivilla. Y justamente, una señorita tan linda y con un futuro prometedor, esta noche está participando de algo inolvidable. Y se le ve en la mirada, en la alegría, en la frescura de su alma, a una pura, tierna y bella, que ilumina todo el camino y la familia, la esperanza para sus padres y el ejemplo para su hermano menor. Vamos a tener el mensaje de la señorita que enseñara, Karen, Cristina. Y denle los aplausos para ella. ¡Las palmas! Bueno, gracias a todos los asistentes. Gracias por estar el día de hoy conmigo y mi familia. Quiero, más que nada, agradecerles a todos los presentes. Gracias por venir, por estar conmigo. Ya veo la amistad hasta tanto dura, y dura bastante para mí. Es muy importante su presencia de todos ustedes. Porque sé que si he cambiado poco a poco, es gracias a ustedes. Sobre todo, les quiero decir que los quiero bastante y que siempre tengan en cuenta, que tengan en cuenta que siempre, así hayan problemas, siempre van a estar presentes en mi corazón. Sobre todo, gracias a mis padres, a mis padrinas y a mi hermano, que se han mirado para que salga todo bonito y para que salga de lo mejor. Gracias. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Los aplausos y las palmas! ¡Aquí es mensaje de la señora que enseña!